Bienvenidos al informativo diario de TLV Radio del 14 de mayo. Hoy la derrota sin paliativos sufrida por Ciudadanos en las elecciones a la Comunidad de Madrid que contrasta con la euforia desatada en el PP por la arrolladora Victoria de Isabel Díaz Ayuso amenaza de muerte al partido. La dirección que lidera Inés Arrimades estaba convencida de que habría frenado el flujo de desaberciones después de la sacudida que sufrieron a raíz de la moción de censura fallida en Murcia y ahora contempla como abandona el mar con numerosos cargos públicos atraídos por los llamamientos del PP. El anuncio de Marta Rivera de la Cruz que abandona la minitancia en la espera de volver al gobierno de Isabel Díaz Ayuso se sumó el pasado viernes la marcha de cuatro de los 18 diputados que tenía Ciudadanos en las Cortes Valencianas y la baja de los cinco concejales del municipio Vida Seca en Tarragona. Además en Baleares tres parlamentarios se han revelado contra el portavoz del grupo designado por la Dirección Nacional que les ha abierto un expediente disciplinario. Mientras tanto el sector crítico renovadores de Ciudadanos ha pedido a la dimisión de Arrimadas y recoge firmas para formar una nueva asamblea extraordinaria. Arrimadas entre tanto guarda silencio ante esta nueva crisis que se suma a la derrota en Cataluña y diez días después de la derrota en Madrid sigue sin ofrecer una rueda de prensa dejando que sean sus alfiles los que den la cara ante los periodistas. Para este viernes se ha anunciado un acto conjunto a la vicealcaldesa Villegona Villacis para inaugurar la exposición sobre el bosque metropolitano que se celebra en el retiro. La convocatoria no especifica nada más y está por ver si Arrimadas rompe su entonces su estrandoso silencio. La sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha frenado las aspiraciones de la Fundación Nacional Francisco Franco que le impide recurrir todos los cambios que se produzcan en el callejero de Madrid a raíz de la iniciativa del gobierno de Manuela Carmena que procedió a cambiar la denominación de varias calles al considerar que vulneraban la ley de memoria histórica. La sentencia considera que la Fundación Nacional Francisco Franco no tiene legitimación activa para recurrir las calles que no estén directamente vinculadas al dictador por lo que exime de esta medida la travesía del general Franco en Carabanchel y la plaza del caudillo en el pardo. Esos nombres por ahora seguirán eliminados el callejero. La resolución del tribunal sale a luz un día después de que este mismo tribunal ordenara mantener las calles en homenaje a la división azul y al general franquista Millán Astray al concluir que no incumple dicha ley de memoria de 2007. La sentencia que para los pies a la organización que hace la policía de la figura del dictador se produce a partir de un recurso presentado por la Federación Estatal de Foros de Memoria y Plataforma contra la Impunidad del Franquismo que alegaba que no se podían admitir los procedimientos de la Fundación Franco por falta de legitimación activa de la Fundación al no acreditarse que ostenta un derecho o interés legítimo. El vice-lendacari primero y consejera de seguridad Joshua Ercoleca y la consejera de desarrollo económico, sostenibilidad y medio ambiente Arantxa Tapia van a comparecer a las nueve de la mañana en el Parlamento Vasco para informar sobre la finalización de los trabajos de búsqueda de Joaquín Beltrán en el vertedero de Zaldívar. El Ejecutivo tenía previsto rastrillar este mes de mayo la última zona caliente del vertedero y el propio consejero de seguridad explicó hace algunos días que aún no se había tomado una decisión sobre qué hacer una vez concluida esa fase de búsqueda. El trabajador desapareció en el derrumpe de las instalaciones del vertedero vizcaíno el 6 de febrero de 2020 junto a su compañero Alberto Sololuce, cuyo cuerpo fue localizado el pasado agosto. El gobierno vasco ha anunciado la comparecencia de urgencia este viernes de los consejeros de seguridad, desarrollo económico, sostenibilidad y medio ambiente para informar sobre la finalización de los trabajos de búsqueda de Beltrán. Lo sucedido en Zaldívar ha sido un desastre humano en el que se han perdido dos vidas. También ha sido un desastre ecológico porque se ha caído un monte lleno de amianto y otras sustancias y también un desastre político. Antes del derrumpe era en evidente las fantasas de control que había sobre ese vertedero subrayada por su parte la portavoz de Zaldívar Arguid. De luto, molesto y nervioso, así definió un diputado de la Asamblea de Madrid y destacado dirigente del socialismo madrileño la situación y el estado de ánimo del PSOE madrileño tras el varapalo electoral del 4 de mayo. No obstante, la composición de la gestora y la marcha de José Manuel Franco y Ángel Gabilondo han tranquilizado las cosas y ahora se están en una calma tensa en la espera de los próximos acontecimientos que se avecinan. El primero será el encuentro previsto para el próximo lunes cuando la gestora tenga la primera reunión con el grupo socialista en la Asamblea de Madrid. Será una primera toma de contacto donde en principio no se van a tomar decisiones, pero servirá para palpar el ambiente. No obstante, las importantes decisiones que se deben tomar no se pueden demorar mucho, ya que el grupo socialista necesita un nuevo portavoz tras la marcha de Ángel Gabilondo y una nueva dirección de grupo cuanto antes. De hecho, la investidura de Isabel Díaz Ayuso se prevé para la primera quincena de junio y el PSOE ya debe tener preparado su equipo parlamentario. Aunque la lista del PSOE se llenó de fichajes y en lógica la número 2 de la candidatura, Hanna Yagul debería ser el recambio lógico de Gabilondo, no está todavía decidido. Muchos dirigentes del PSOE de Madrid no la ven en ese papel, aunque sea de forma promisional. Otras fuentes opinan que puede ser una experiencia para que pueda conciliarse de cara al futuro. El Banco de España ha resucitado la propuesta de la llamada mochila austríaca, una especie de fondo personal de cada trabajador que sustituiría o complementaría la indemnización por despido. No es algo nuevo, lo cierto es que desde que en 2010 la pusieran sobre la mesa zapatero y su ministro de trabajo Valeriano Gómez, la mochila austríaca entra y sale del debate público. El informe anual de la entidad recoge, en un apartado especial, un análisis sobre los costes del despido en España. Ahí subraya que el mercado laboral español presenta un elevado grado de dualidad en lo que respecta a las indemnizaciones que reciben los trabajadores al finalizar su relación laboral, siendo estas reducidas para los contratos temporales de corta duración y significativamente más elevadas por los indefinidos con mucha antigüedad. Para corregir esta desigualdad, el Banco de España plantea un sistema mixto que combine la rebaja a la mitad del coste por despido con el establecimiento de un fondo de capitalización individual nutrido por las empresas, pero implantado con ayuda del Estado por los fondos europeos, esto es la denominada mochila austríaca. No es la primera vez que el Banco de España sugiero su implantación. La novedad con esta ocasión es que la entidad que dirige Pablo Hernández de Cos propone que el coste de su implantación ahora, que calculo estaría en torno a los 9.000 millones de euros, se financie en gran medida con los fondos del Plan de Recuperación de la Unión. Esta mochila está ahora muy verde. La medida apenas se encuentra en fase inicial. En octubre de 2019, el entonces gobierno en funciones de Pedro Sánchez ya se refería a ella para introducirla en España con sendos documentos enviados a la Comisión Europea en el Plan de Presupuestaria 2020 y el Programa Nacional Reformas de ese año. Ahí se recogía la prosta marcha gradual de un sistema de cuentas individuales de capitalización para movilidad consistente en crear un fondo que permita a los trabajadores hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en los casos de despido improcedente de movilidad geográfica para el desarrollo de actividades de formación o en su jubilación. En el Plan Internacional, la canciller de Colombia, Claudia Blum, presentó al presidente Iván Duque su carta de denuncia cuando el país está inmerso en una de las mayores crisis sociales y políticas de los últimos años debido a las más de dos semanas de movilizaciones y protestas. Por medio de la presente, quiero de la manera más respetuosa presentar a usted mi renuncia irrevocable al cargo de ministra de Relaciones Exteriores de manera inmediata. Se lee en la carta fechada del 11 de mayo, pero hecha pública hoy. Colombia lleva inmersa desde el 28 de abril en importantes y multitudinarias protestas ciudadanas que comenzaron como rechazo a la ya extinta reforma tributaria que quería aprobar el gobierno, pero que ahora congregan otras reclamaciones como la dimisión del presidente, la reforma de la policía o que se cancele un intento de reformar la sanidad. Sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales de Colombia marcharon el miércoles en una huelga nacional en el comienzo de la tercera semana de manifestaciones contra el gobierno del presidente Iván Duque tras los infructuosos acercamientos con los líderes de protestas. Los manifestantes en rechazo a un plan fiscal del gobierno para subir impuestos que tuvo que ser retirado comenzaron el 28 de mayo, pero ahora las demandas se ampliaron a un ingreso básico para las familias más pobres, el fin de la violencia policial y mejoras al sistema de salud y educación, entre otras. La autoridad sanitaria en Irlanda informó este viernes de que ha cerrado su sistema informático a raíz de un ataque significativo de secuestro de datos. En una nota difundida en Twitter, la HSE señaló que ha tomado la decisión de cerrar el sistema como medida de precaución, si bien aclaró que esto no afecta a las vacunaciones previstas para la jornada de este viernes. Hemos tomado la precaución de cerrar todos nuestros servicios informáticos a fin de protegerlos de este ataque y permitir una plena evaluación de la situación. Nos disculpamos por la molestia causada a pacientes y a la gente y facilizaremos más información cuando esté disponible. Las vacunaciones no quedan afectadas si prosiguen como estaba planeado, indicó la sanidad irlandesa. El Hospital de Maternidad Rotunda de Dublín se vio obligado a cancelar las citas médicas de hoy por este incidente. Debido a un problema grave informático, todas las citas quedan canceladas por hoy, señaló este hospital en su cuenta de Twitter. No es una sorpresa. Mahmoud Admanineyad ya había anunciado desde hace meses su intención de presentar su candidatura a las próximas elecciones del 18 de junio. Venía recorriendo silenciosamente el país y el rumor de que su popularidad estaba todavía intacta se calaba en los corrillos políticos de los periódicos locales. Desde hace años, el entonces llamado presidente radical ha buscado reinventarse a sí mismo como un político crítico con el sistema y abierto a ciertas aperturas sociales. Su populismo, eso sí, sigue intacto. A pesar de ese torbellino a su alberrededor, existían dudas sobre si finalmente inscribiría su candidatura o, por el contrario, respaldaría a uno de los hombres cercanos. Y esto tiene sus razones. Su nombre ya fue rechazado por el Consejo de Guardianes, el comité de 12 juristas que evalúa las credenciales de los candidatos cuatro años atrás. Para nadie es secreto que no es bien visto por el líder supremo, el Alayameini, con quien terminó enfrentado al final de su mandato en 2013. Además, le critican sus políticas populistas y radicales que llevaron a Irán a una de las peores crisis económicas que se recuerden y deterioraron las relaciones con Occidente. Sus hombres más cercanos están en la cárcel o han pasado por ella, acusados de corrupción. Aún bajo la certeza de que será descualificado, ayer se presentó con todos los documentos necesarios que lo creditan para ser candidato. La respuesta llegará el 26 de mayo, cuando se publique la lista definitiva. Pase lo que pase, ya habrá puesto al Nizam el sistema en un aprieto. Para entonces, habrá mucha gente ilusionada con su nombre, que posiblemente no votaría por otro candidato. Un escenario difícil para Yamenei, que ha enfatizado la necesidad de una participación masiva en un año electoral donde la empatía parece mayor. Hoy en Deportes, la exestrella de la Major League Baseball, Alex Rodríguez, y el empresario tecnológico Mark Lore, han llegado a un acuerdo para comprar los Minnesota Timberwolves a su actual propietario, Glenn Taylor, por una cantidad de 1.500 millones de dólares, según ha informado el periodista Sam Stanaria. Según el mismo medio, los Rodríguez y Lore serán socios igualitarios con un 50% de la propiedad de la franquicia, además de las Minnesota Lynx en la WNBA. Tras varios intentos infructuosos en el pasado, Taylor puso en el mercado los Timberwolves nuevamente el pasado 10 de abril. A la pareja inversora formada por Rodríguez y Lore se les otorgó una ventaja exclusiva de un mes para llegar a un acuerdo definitivo, el cual tuvo que prolongarse un par de días más debido a problemas de última hora. Como parte de esa operación, se espera que Taylor mantenga el control de la propiedad deportiva del equipo NBA y WNBA hasta 2023. De momento no se ha vuelto a hablar sobre dicho asunto, aunque el contrato inicial incluía una cláusula para mantener la franquicia en Minnesota a pesar de los rumores que salieron a la luz sobre un posible traslado. Y en la previsión meteorológica en el Cantábrico y Pirineos, nuboso con precipitaciones que remiten de oeste a este a lo largo del día, algo más intensas en la mitad oriental del área. En el nordeste de Cataluña y este de Balearas, nuboso con chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta que remiten por la mañana en el archipiélago, pero persisten hasta la tarde en el entorno de Girona. En el resto de la península, preeminará cielo poco nuboso en intervalos nubosos, sobre todo en nubes altas. No obstante, podrían darse algunas precipitaciones débiles en los sistemas central e ibérico de madrugada en el oeste de Galicia al final. En Canarias, nuboso en el norte de las islas de mayor relieve, con progresibles lluvias débiles dispersas e intervalos nubosos en las islas orientales. Cota de nieve en Pirineos, 1200 subiendo a 1600. Las temperaturas máximas suben en el interior de la mitad oeste peninsular y bajan en el noroeste y Baleares. Las mínimas suben en el interior de la mitad sur peninsular y bajan en el interior del noroeste, con heladas débiles en Pirineos y quizá en los sistemas montañosos del norte. A alisio fuerte o con intervalos de fuerte en Canarias, viento de componente norte y oeste en el resto en París, con el resto de fuerte en el Bajo Ebro, Ampurdán y Menorca. Y así concluimos con el informativo diario de TLV Radio del 14 de mayo. Les esperamos mañana.